¿Qué es la salud de las familias? Y le presentamos una propuesta y le gustó. Y por eso arrancó él personalmente la campaña Juntos en Familia, donde incluía la línea telefónica para atender situaciones en intervención en crisis. De hecho, fuimos la primera línea que atendimos en el municipio, teniendo muy buenos números y buenos resultados. Derivado de esto han salido y han surgido otras líneas de atención, lo cual a mí me llena de mucho orgullo porque precisamente de eso se trata. Que la ciudadanía, que las familias, las personas tengan a dónde buscar un apoyo, un acompañamiento en estas situaciones que se sienten desesperados. Entonces, voy a comentarles los avances que hemos estado teniendo derivado de esto. La campaña surge con la intención de brindar a la familia alternativas para organizarse, para convivir de una forma más sana. Compartir, porque precisamente todos estos días han estado en casa y no es lo mismo estar con nuestras actividades que anteriormente teníamos, a las que tenemos que estar cotidianamente viéndonos unos a otros y compartir en casa. Entonces, surge esta necesidad de crear una campaña muy específica para convivir en familia. Entonces, hasta el día de hoy, desde el día 6 de abril, perdón, de marzo, de abril, perdón, se inician con 25, tenemos 25 videos con edición, con contenido muy específico para las familias. Va más dirigido a padres y madres de familia o a cuidadores. No va dirigido al público infantil o juvenil, sino más bien a quienes se encargan del cuidado en casa. Hemos tenido 31 enlaces en vivo, hemos tenido beneficiadas directamente a 2.230 personas y en impactos estamos teniendo un número de aproximadamente 88 mil impactos directos a través de las redes oficiales del Instituto. Hemos tenido diferentes transmisiones con el Instituto de Análisis de Política Familiar. Hubo una conferencia muy importante de la ONU que trae el tema de la familia, de igual manera hubo otras conferencias, un panel muy importante con los otros institutos municipales que existen en el país y alguna otra temática que se buscó especialistas, no nada más locales, también ha habido locales, pero también de peso nacional. Y, por ejemplo, con el tema de Mi Familia, Mi Primera Red de Apoyo, mecanismos de prevención de violencia contra niños, niñas y adolescentes, herramientas para relaciones saludables, entre otros. También nosotros en el Instituto tenemos un tema muy importante que es el balance en casa, que lo denominamos, o bueno, atendemos el tema de balance trabajo-familia, pero ahora surge una nueva modalidad desde el confinamiento. Hay que brindar a los trabajadores de las empresas o de las mismas instituciones públicas estrategias y herramientas para que puedan desarrollar de una forma más favorecedora su trabajo, ya sea yendo en sitio o desde un home office, por ejemplo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!